El abogado Marlon Duarte me acompaña y sobre este caso del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy se conoce su sentencia, sin embargo pues hay diferentes opiniones aquí en el país. ¿Van a valer las peticiones de clemencia? No, yo creo que en absoluto. Estas peticiones de clemencia es un requisito más que todo formal que lo hace todas las defensas, de presentar cartas, presentar solicitudes ante el juez, pero más que todo creo que la presentada por la abogada Ana García Hernández fue más que todo un reproche en contra del juez, que creo que no le viene a abonar nada en absoluto a la situación en la que se encuentra el expresidente. Existe una ley en los Estados Unidos que establece claramente que ninguna pena puede ser inferior al que se considese el principal cabecilla de un hecho. Si la tesis de la fiscalía es que el señor Juan Orlando Hernández, lastimosamente, es el principal, por decirlo así, cabecilla de toda esta trama en cuanto al señor Tony Hernández, en cuanto al señor Giovanni Fuentes, en cuanto al señor Juan Carlos Bonilla y el señor Mauricio Hernández. Esto quiere decir que, según esta ley, la pena nunca puede ser inferior a los demás. Después de conocer esta pena y que finalice este proceso judicial, ¿cree usted que podremos ver a otros exfuncionarios de alto rango enfrentando a la justicia norteamericana por este mismo caso? Debería de ser lo lógico, pero entendemos que la política de justicia en este caso, o de acusación por parte de los federales, es totalmente distinta a la de Honduras. Y siempre lo he dicho, lo voy a sostener, si usted no es una persona de interés para los Estados Unidos, puede haber sido mencionada 10, 15 veces por parte de cualquier testigo en los Estados Unidos en un juicio federal. Pero si no es de interés de los Estados Unidos, jamás va a ser llamado a una corte federal en los Estados Unidos. ¿El mensaje o lo que deja este proceso judicial? Bueno, es lamentable el hecho de que nuestros compatriotas sean juzgados en otro país y aún con sistemas que no son aplicables en nuestro país. Es decir, no estoy de acuerdo yo que una persona sea juzgada de esa manera en los Estados Unidos. No estoy de acuerdo que una persona sea sometida a juicios de conciencia, pero ese es el juicio de los Estados Unidos, es el juicio más efectivo, el 99% de efectividad lo tienen los Estados Unidos y el 99.9% en este tipo de juicios cuando se trata de extradiciones peor ligadas al narcotráfico. Por lo tanto, les ha funcionado y no lo van a cambiar nunca, aun y cuando una simple persona como yo no esté de acuerdo. Muchas gracias, el abogado Marlon Duarte. Con este informe regreso con ustedes a Estudios Principales.